lo siento mucho amiga pero es que realmente escogiste es mal pero no lo puedo dejar vos sabes porque él económicamente me da todo tenemos pues bastante cosas en común me entienden pero yo no aguanto tanto que mis infieles tranquila amiga aquí tiene este pechito en el cual puede llorar todo lo que tú quieras y cuentas conmigo en todo lo que tú necesites y lo siento mucho ya que tu marido pues no te está valorando realmente como lo mereces pero sabes aquí estoy contigo en las buenas y las malas que ya sea amigo gracias por eso vine a buscarte porque ya no aguantaba me sentía sola no sabes que yo tengo todo pero me siento sola como quiera no vale la pena mira ve tú te voy a dar un consejo como amigo sigue con él no lo dejes sácale provecho ya que él tiene mucho que darte económicamente y cuando ya estés lista y preparada tú lo dejas y te consigues un hombre que realmente te valore pues sí pero está difícil me entiendes ya son muchos años con él y tú sabes que entremos adentro del cuarto ya platicamos amiga no entiendo por qué tu marido ha hecho eso siéntate tranquila tranquila hombre ya este deja de sufrir por él y cómo voy a estar tranquila si yo lo mire yo lo vi en el acto si yo lo encontré con ella ni tan siquiera fue capaz de dejarla y venir detrás de mí a explicarme se quedó con ella puedes creer sabes qué es lo que pasa cuando muchas personas a veces no todo verdad pero muchos cuando tienen dinero creen que pueden comprar el mundo creen que pueden tener todo lo que se les antoje y realmente una buena mujer que lo quiera que lo respete un hogar eso no lo va a conseguir muy fácil pero sabes que así como él pagó algún día le van a pagar pero ya tranquila 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 ven conmigo ya no llores ya que no me gusta verte llorando sabes que siempre hemos sido amigos y siempre te he dicho que estoy aquí para las que sea y pues cuenta conmigo sabes que es más yo sé que somos amigos y nunca te he propuesto nada pero pues viéndote cómo estás y todo pues es bien complicado para mí siempre tu amigo entonces si tú te quieres desquitar de él conmigo lo puedes hacer en confianza recuerda que no sospechar nada porque siempre hemos sido amigos y no va a pasar nada solamente para que te quites ese coraje para que tú este sanes un poquito esa herida aquí estoy yo para que te desquites piénsalo bien tú no te vas a ir a meter con cualquier hombre verdad porque pues no sos de ese tipo pero como soy tu amigo el cual ha estado contigo desde mucho tiempo y nunca te he propuesto algo pero ahorita no lo hagas por ti ni por mí hagámoslo para desquitarnos de él porque yo estoy sintiendo mucho también lo que el daño que te hizo a ti entonces yo quiero ayudarte a que a que a que te quites eso me entendés y vas a ver amiga y vas a ver del amigo que te estás perdiendo bueno si está bien amigo tú siempre han estado en las buenas y en las malas conmigo y pues la ventaja es que siempre vamos a ser amigos correcto no va a pasar nada si me entiendes es más si llegara a salir embarazada nadie se va a dar cuenta y le decís que el hijo es de él para que le duele ese desgraciado pues sí verdad vamos al cuarto vaya bueno viste esa amiga que te dije guau amigo pero no sabía que tenías esos dotes bueno para que veas lo que pasa que yo nunca había querido proponerte algo por lo mismo por la amistad que siempre hemos tenido pero viste es que fácil ya la ahogamos las penas ya te sientes mejorcita verdad sí ya me siento un poquito mejor eso es lo que necesitabas tú mirar un amigo como yo que esté contigo en las buenas y en las malas y si tú gustas de hoy en adelante puedes contar conmigo las veces que quieras y no va a pasar nada seguiremos siendo amigos pues si sabes que lo que más me gusta que el de vos no va a sospechar porque pues sabe que somos amigos desde hace mucho tiempo correcto correcto entonces este nos vemos y amigos con derecho verdad dale pues cuídate mucho entonces me abre la puerta vaya pues